En este vídeo cubriremos algunas técnicas más avanzadas del diseño del modelo de datos que puedes utilizar para hacer que tu proceso de diseño de modelo avance sin problemas. Vamos a empezar abriendo el diseñador del modelo de datos. Hemos hablado acerca de los tipos raíz y subtipos en anteriores sesiones de formación, así que deberían de serte familiares estos conceptos. Hoy vamos a ver las buenas prácticas que puedes aprovechar cuando los crees. Un buen modelo empieza con cómo los datos son estructurados. En la mayoría de los casos contaremos con un tipo base. Ten en mente que un tipo base es un concepto abstracto. No hay literalmente un tipo base en el sistema, más bien es un término usado para identificar un tipo que puede servir de base a otros tipos en tu sistema. Para ilustrar esto, vamos a echar un vistazo al modelo de datos que he abierto. Como base, podemos ver el tipo raíz, equipamiento. Tiene dos propiedades llamadas etiqueta y descripción. Ambas propiedades queremos que se transmitan a cualquier clase de equipamiento que creemos. Es por eso que tienen fijado el parámetro regla de modelado en crear. A continuación, vamos a echar un vistazo a los subtipos. Como verás, hay subtipos para piezas de equipamiento que podemos encontrar en nuestro proceso. Esta lista estaría sin terminar para controlar cualquier proceso del mundo real, pero nos servirá para ilustrar la idea de definir subtipos para cada pieza de equipamiento. Cada uno de estos tipos es genérico, de manera que podremos utilizarlo en muchas ocasiones. ¿Necesitarás más de un tipo de motor a lo largo de tu proceso? Probablemente. ¿Y cuántos tipos de sensores? No lo sabemos, pero es seguro que necesitaremos más de un tipo de sensor en cualquier proceso que estemos monitorizando. Ya hemos visto algunas cosas sobre la creación de tipos, pero ¿qué hay de los componentes? ¿Cómo definir cuándo añadimos un componente o solo una propiedad a un tipo? Dado que los componentes son un tipo añadido a otro tipo, debería de ser fácil determinar cuándo usar cada cosa dentro de tu modelo. Si selecciono el tipo motor y voy a la pestaña de componentes, podré ver que hay cuatro componentes en él. Cada uno de ellos es una parte del motor. Si nos paramos a ver qué hacen, podemos ver cómo deberían de ser configurados. Un motor eléctrico siempre llevará un sensor de voltaje, sin importar a qué esté dedicado el motor. Mientras que en este tipo de motores no necesitaremos monitorizar siempre las revoluciones por minuto, por ejemplo. En estos casos, configuraremos la regla de modelado como opcional. Con la capacidad de la anulación de componente, podemos anular un componente de un tipo para el propósito específico del motor. En este caso del motor de inducción, nosotros estamos seguros que las revoluciones por minuto deben de ser monitorizadas, así que hemos añadido la anulación del componente y hemos configurado la regla de modelado para crear. Esta anulación nos permite modificar los valores del componente sin afectar a los que vienen del raíz. Veamos ahora cómo está configurado el motor lineal. En este caso, es el sensor de fuerza el que está anulado. Ahora, cuando se creen activos desde estos tipos, serán creados con los sensores correctos. Aún más importante, vamos a pensar por qué estos son componentes. Los componentes de este modelo tienen una configuración muy básica, pero no siempre es este el caso. Normalmente, los sensores tienen muchas propiedades que deben de ser monitorizadas. Creando un tipo para utilizar un componente y después configurando todas esas propiedades aquí, podremos asociarlas automáticamente a otro tipo al que el componente se ha añadido. Si valoras la alternativa de definir cada una de estas propiedades en cada tipo que estés creando, se vuelve muy claro cuándo deberías de utilizar componentes en lugar de propiedades. Una de las tendencias que seguramente habrás notado es que no solo está todo organizado de manera que puedas manipular los tipos y los activos como los necesites, sino que todos estos tipos están organizados de manera que puedas encontrar el sentido rápidamente. Para ilustrar esto, vamos a echar un vistazo a un modelo más grande. Voy a abrir otra instancia del diseñador del modelo de datos y a conectarme a un modelo para que podamos ver cómo esta organización se vuelve más crucial en tu modelo de datos. Inmediatamente, podemos empezar a ver cómo organizar los tipos tiene un gran impacto en tu habilidad para trabajar con la información. Esto también pasa en tu estructura de activos. Aquí es donde realmente ves los beneficios de mantener tus tipos estructurados apropiadamente. Como puedes ver, la estructura de datos es clara y lógica. Nosotros casi no necesitamos mirar los contenidos de cada nivel para figurarnos lo que contiene. Esta organización de tus tipos permite a tus activos seguir su ejemplo y solo incrementa los beneficios cuando tu modelo crece y se vuelve más complejo. A continuación, vamos a hablar acerca de añadir activos existentes como componentes de otros activos. Algunas veces, cuando añades un componente a un tipo, lo haces con intención de referenciar un activo que has creado en alguna parte. En este modelo, tenemos un gran ejemplo de por qué querrías hacer esto. En el nivel de activos, puedes ver un componente, Parent Building, que se llama North-South Building. Si elimino este activo, ahora aparece como Unassignment. Esto significa que el espacio para el componente existe, pero que está vacío. Así que, ¿cómo deberíamos añadir un activo existente aquí? Bien, en este ejemplo estamos trabajando con un complejo de edificios. Si estás viendo el nivel actual, no te proporciona nada positivo el ver nivel 1 si tienes 10 edificios, ¿verdad? Todos tendrán una planta 1, así que, ¿cómo diferenciar entre ellos? Puedes usar una ruta no relativa, pero esto no funcionará con las plantillas de Mimix, dado que los enlaces en las plantillas necesitan ser relativos para conseguir los datos basados en el activo que elijas al cargar. Afortunadamente, puedes añadir cualquier activo existente a tu espacio de componente siempre que sea del mismo tipo. Esto significa que si añades el edificio como componente a su edificio padre, así, tendrás acceso a todo lo del edificio cuando estés trabajando en el ámbito de la planta. Más específicamente, ahora tienes acceso a los datos que necesitas del edificio, así que puedes mostrar en qué edificio está este nivel. El modelado de datos es un nuevo concepto para este campo de administración de datos, y un error común es que los arquitectos de sistemas diseñan sus modelos basados en estructuras defectuosas que están intentando dejar atrás. Cuando estos sistemas arcaicos no sirven, está bien, pero si estás pensando en dar el salto a un sistema con un modelo de datos, no deberías limitarte a lo que ofrecen los sistemas antiguos. La principal razón es porque si estás pensando en cambiar será que no estás del todo satisfecho, ¿verdad? Por ejemplo, algo como añadir un nuevo tipo si lo requieres debería de ser un proceso sencillo y no debería de requerir cambios mayores en tu modelo. Si por alguna razón crees que vas a tener un problema más adelante, es probable que debas dar un paso atrás y reevaluar tu modelo para ver si hay que cambiar algo y prevenir incidencias mayores más adelante. Volvamos atrás al modelo que estábamos viendo. Si miramos el tipo sensor, nosotros podemos ver cómo la estructura está configurada de manera que si necesitamos añadir algún otro tipo de sensor, podamos hacerlo de manera sencilla, sin necesidad de alterar nada en nuestro modelo. Si necesitamos añadir este sensor a otro tipo, somos completamente libres de hacerlo y solo afectará a este tipo. Este tipo de arquitectura no solo nos permite hacer cambios en pequeños niveles, también permite que nuestro modelo crezca como lo necesitemos. Este concepto es la verdadera esencia acerca del modelo de datos. Para recapitular, hemos hablado acerca de cuándo y dónde crear tipos raíz o subtipos, las diferencias de usar componentes y propiedades, y enfatizado las metas a largo plazo cuando diseñes tu modelo. Con esta información, estás en el camino de diseñar un modelo de datos que te dé un control completo sobre tus datos. Para terminar, Status Enterprise es una herramienta potente, fácil de usar, que permite diseñar una vez y desplegar en múltiples ocasiones. Para más información acerca de Status Enterprise y el modelado de datos, por favor, visítenos en la web www.escada.com.